Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El sprint del Barcelona para fichar a un delantero centro ya ha empezado. Y nombres como Harry Kane, Lautaro Martínez o Marco Rashford ya están sonando con mucha fuerza. Pero sin duda el más deseado y el objetivo número uno del club es nada más y nada menos que Kylian Mbappé. Las imágenes del astro francés preguntando a Frinky de Jong por el Barça ya han dado la vuelta al mundo. Y fuentes parisinas aseguran que el crack galo tiene una cláusula a lo Messi. Es decir, que a partir del 2020 puede negociar su salida sin ninguna atadura. Y que su objetivo después de rechazar varias veces a Real Madrid es jugar en el Barcelona. Y ser el relevo del mejor jugador del mundo, Leo Messi. Las mismas fuentes afirman que el Barça ya tiene atado a Kylian Mbappé, consiguiendo un total acuerdo con él y su padre. Y poniendo a Dembélé como trueque bomba para abaratar el coste del fenómeno parisino. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!